Buenas tardes a todos, si habrán visto mi Twitter ya saben más o menos de qué va este video El día de hoy publiqué esto, ¿verdad? En la mañana, en la tarde, perdón Diciendo las pérdidas enormes que estaba teniendo con el sistema del trading del bot de binarias, opciones binarias Y bueno, aquí la pueden ver, la foto Bueno, aquí está también el sistema, pero está, de hecho, ahorita se metió en unas operaciones Porque lo abrí y aparentemente, si lo abres de una, se meten las operaciones Y entonces, bueno, se supone que este bot de binarias apuesta, ¿verdad? Con Martín Galas, ¿qué quiere decir esto? Que si pierde, apuesta el doble Si pierde, apuesta el doble, ¿saben? Es como si fuera al tirar de una moneda Y cada apuesta le subes más, porque, bueno, pues el mercado tiende a subir o bajar Así que, en algún momento debería sacar ganancias, pues esa es la teoría de la Martín Galas Esto no nos recomienda ningún trader profesional, cabe destacar Y bueno, ustedes ya pueden ver la enorme pérdida, ¿verdad? Que tuve hoy, ahorita tengo 88 dólares en pérdida Este, es la pérdida más brutal que he tenido en trading Yo tengo poco tiempo aquí, pero de verdad que en la mañana cuando me desperté y vi el teléfono Yo de verdad pensaba que era mentira De verdad, me di así, no, esto no puede ser verdad que yo esté perdiendo todo este dinero Me acerco a la computadora y cuando veo, señores, en efecto Estaba perdiendo un montón de dinero Ahorita en la cuenta tengo 38 dólares como lo ven aquí Y pues, como veo que acabo de ganar dos operaciones Voy a cerrar esto porque de verdad no quiero más Para hoy es suficiente Estoy de verdad, oye, golpeado Porque, o sea, les digo, o sea, fue una cosa tan horrible Porque una cosa es decir, no, tradea con capital que te permitas perder Pero una cosa es verlo perder, o sea, y tan rápido Porque, fíjense algo, este sistema, cuando gana, ¿verdad? Gana este poquito, y qué bueno que lo pueden ver Gana esto, ¿ok? ¿Ok? Apuestas 2 dólares Gana unos 50, unos 70 Eso es lo que gana Pero cuando pierde, pierdes mucho dinero ¿Ok? ¿Cuánto es mucho dinero? Pues toda la cuenta O sea, de verdad, y si estás empezando es peor Porque tienes una cuenta pequeña Literalmente pierdes todo Pierdes todo apenas empezando Completo El capital completo Las martingalas son enormes Y, o sea, son muy difíciles de sostener ¿Ok? Entonces, pues, Víctor me Me dijo que me iba a reembolsar parte del dinero Y yo le dije, no, como que, oye, bueno, muchas gracias Pero realmente, pensándolo bien Él debe hacerlo Porque yo le enseñé mi configuración Estos settings, ¿verdad? Y él me dijo Estaba todo bien Cuando, antes que yo empezara a tradear Yo le enseñé esto Le pasé la captura por WhatsApp Y le dije, mira, aquí Así lo voy a configurar Y él me dijo que le pusieron Un take profit y tal Y me dijo que todo esto estaba bien Pero resulta que aparentemente No está bien todo Por lo que les dije, no sé Lo de las martingalas Abrió dos operaciones con cuatro martingalas Y el capital que tenía No le daba para sostener esas operaciones Que según Víctor Hubieran sido ganadoras No lo sé No lo he comprobado Pero ese es el caso, señores Entonces, miren Yo les voy a decir algo Mi intención con esta serie Que quede bien claro Fue enseñar más o menos Cuál es el proceso del trading O sea, desde la inventiva Y por eso es que entrevisté a Víctor Desde la inventiva De un sistema Sea cual sea De gambling De apuestas Que hasta ahora Aparece que son apuestas ¿Verdad? Hasta ahora Creo que tengo razón En lo que voy Que esto es Apostar Pero Quería que ustedes Vieran como el proceso creativo ¿Verdad? Que pasa por Entender un mercado Pasa por Probar un mercado Usar el MacTesting ¿Verdad? Mucha paciencia Muchas horas de configuración Para obtener un producto Y después Hacer un demo Y vi que muchas personas Estaban comprando este indicador Cuando yo les dije Que se esperaran Yo les dije Bueno, miren Espérense Vamos a ver si esto da plata Vamos a ver si las binarias Dan plata Hubo gente que lo compró No lo trae bien Y perdió Otra cosa Víctor Este El dueño del indicador Le hablo Me parece que debes Hacer Y eso creo que te lo dije En una charla Que tuve Me parece que debes hacer Un manual Algo Para que la gente Entienda Por qué Tiene que bajar el riesgo Y de verdad Por qué es importante Que opere con cierta cantidad De dinero Porque O sea, tienes que Tienes que operar Con muy poquito Y ganar esto Que ustedes están viendo Este poquito Este dólar Este un dólar 1.5 Porque Cuando esto pierde Señora O sea, tienes que hacer La martingala Y cuando pierdes Lo que les digo Pierdes todo El dinero Ok Entonces Esto se apoya En En esta ventaja Estadística Que supuestamente Este sistema tiene Se apoya En En el win rate Tiene un altísimo win rate Que bueno La verdad me hubiera gustado Que reduciera Antes del segundo día Que tengo De trading Esto tiene dos días Déjenme enseñarles Los analytics ¿Verdad? Vamos a ver si esto Esto es Porque yo reinicié El viejo Que era la cuenta demo ¿Verdad? Y lo que les digo Entonces Víctor Pasar este sistema Desde Demo Perdón Desde la planeación Hasta el demo Hasta el backtesting Después el demo Y finalmente Una cuenta real Yo quería Enseñarles a ustedes Cómo Cómo se Cómo se desarrolla El proceso del trading Y por eso es que Yo creo que Hice esta serie Para Para que ustedes Entendieran más o menos La paciencia Que implica El tiempo Las horas de Backtesting Que hay que hacer Para lograr Pues un sistema rentable Que en este caso Hasta ahora Hasta los momentos Este sistema Por lo que he visto No es rentable De verdad Yo espero Víctor Lo que les dije Me dijo que me iba A reembolsar el dinero Y espero que me dé Una configuración óptima Para este indicador Y En Lunes El lunes Que ya esto es viernes Ya no puedo hacer nada En el canal cerró El lunes voy a volver A operar Ok Pero va a ser distinto Yo No voy a postear Más videos De esto De este indicador Voy a poner Los videos Que tengo En privado Y voy A hacer dos cosas Ok Atención No voy a publicar No en twitter Por cierto Y voy a hacer dos cosas Voy A hacer un video Si Yo recupero Mi capital De inversión Que hasta ahora Es 160 dólares ¿Verdad? O Pierdo todo Si yo pierdo todo Yo voy a hacer otro video Como el que Están viendo acá Como lo dice En la descripción De mi canal Si gano Lo vas a ver Y si pierdo también Así que bueno Voy a hacer un video Enseñando La cuenta en pérdida La cuenta liquidada Ya inútil Y Si recupero El dinero Nuevamente les digo Voy a hacer un video Que seguimos a la cabeza Seguimos a la carrera De verdad me hubiera gustado Que esto durara más Fue O sea Se murió así El indicador El sistema Fíjense ustedes Que Aquí lo Aquí lo ven Vamos a ver otra vez En la analytics Eh Eh O sea Estaba Estaba tradiando bien Ah bueno Aquí se ve mejor Incluso Estaba Estaba Metiendo Los trades Y después Se quedó sin dinero ¿Verdad? Aquí lo ven Balance muy bajo Ganó unas pírricas Sumas de Dinero Y empezó Y empezó a perder Brutalmente ¿Ok? Entonces No No pudo No pudo Seguir haciendo Más trades Porque se quedó sin dinero Se quedó sin Miren eso Balance muy bajo Balance muy bajo Porque el capital No era capaz De sostener La pérdida ¿Ok? Y bueno Señores Así estamos Eh Hasta ahora Este momento En este momento Como les dije Se aprendió el trade El bot por error Y afortunadamente Gané el guito Y bueno Tenemos 86.6 dólares En pérdida ¿Ok? Esta cuenta Eh Pues Es real ¿Ok? Es dinero real Y eso es lo que me molesta Se sintió horrible Haber perdido eso En la mañana Y a las 5 de la mañana Acabado de despertar Y pues bueno Eh Esto más el El conector O sea Es este programa ¿Verdad? Esto más el conector Eh Fueron Un total de Fueron un total de 160 dólares Como les digo Y bueno Pues espero Recuperar Esa inversión Este mes A partir del lunes Eh Ya Después Pase lo que pase Les estaré mandando Un video Y bueno Eso es todo Señores Saludos Cuídense Tengan paciencia Recuerden El mercado está ahí Las oportunidades Estén ahí Pero hay que testear Hay que tener mucho cuidado Porque este mercado Es implacable Y más el de binarias Que es como está haciendo Nos vemos Saludos Cuídense Saludos